Vamos a explicarle cómo usted puede detectar los lugares que usted ha visitado anteriormente. Lo primero que hace es abrir el mapa. Después ir a los cuatro puntos que están aquí, a las cuatro rayitas, se le abre y luego se va a donde dice tus lugares o tus rutas. Entonces aquí te va a salir, miren acá, que te dice que usted ese día, hoy, hoy, por ejemplo, hoy, yo anduve 31 kilómetros y visité cinco lugares. Ahora, yo quiero ver esos cinco lugares, le doy a los cinco lugares que visité, mírenlo aquí. Esa fue la ruta mía hoy. Toda esa parte lo visité yo. Entonces, vuelvo otra vez acá arriba, le doy a esa flechita, vuelvo otra vez los días. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, esto es febrero, yo quiero saber en enero. Aquí en enero, por ejemplo, enero, el día 10 de enero. Vamos a ver, el día 10 de enero. Le doy un toquecito al 10 de enero y ahí me va a saber que ese día yo anduve 73 kilómetros y visité siete lugares. Vamos a ver los siete lugares, le doy a los siete lugares y ahí me sale la ruta, toda la ruta que yo hice. Así también vuelvo arriba, elijo otra, puede ser de para atrás, de diciembre o de noviembre o de octubre. Vamos a ver en octubre, por ejemplo, el octubre, vamos a ver el día 8. El día 8 de octubre, yo anduve ese día 249 kilómetros y anduve seis lugares. ¿Cuáles fueron esos seis lugares? Le doy un toque acá, mírenlo aquí. Yo cierro, ese día yo creo que fui a Santo Domingo, véalo aquí, de La Vega a Santo Domingo. Ahí están los cosas. La Vega, vine aquí, que fue en una reunión de ganadería, mira. Después di toda esa vuelta y volví a La Vega. Entonces, cualquier día que usted quiera saber, nada más lo tiene que buscar acá arriba y ahí sabe usted cualquier día la ruta que usted tuvo. Ya ustedes saben.